Para este Día de Muertos en los cinco panteones municipales, el central de Atasta, el de Tamulté, el de Sabina y el Arbolito de la Villa Macultepec, se espera que asistan alrededor de 30 mil personas a visitar a sus seres queridos que ya fallecieron, señaló el subdirector de panteones del municipio de Centro, José Antonio Colorado Pérez. El funcionario municipal indicó que en los camposantos a cargo del ayuntamiento todo está listo para recibir a los visitantes. Bueno, tenemos un registro de cerca de 20 a 22 mil personas que se han estado acercando en los dos panteones, en los cinco panteones, en los dos días de los cinco panteones, perdón, y para este año pues esperamos que vengan entre 24 y 30 mil personas aproximadamente. Estamos ya preparados y más que listos para esperarlos esos días con mucho gusto y con el apoyo de todas las autoridades que nos van a acompañar para que salvaguardar este día. Lo único que sí se les comenta es que pues así están preparados para tener todo en orden. Además, señaló que para garantizar la seguridad de los asistentes durante su estancia en los panteones, se llevará a cabo un operativo de la mano de diversas autoridades. Pues ya se trabajó con protección civil, estatal, municipal, con Cruz Roja, con seguridad pública, con policía estatal de caminos, tenemos un proyecto coordinado entre todos de manera unificada. Ya se tiene proyectado todo lo que va a haber para esos días, se van a contar con ambulancias, elementos que estén al tanto de la ciudadanía por si llega a haber alguna descompensación, alguna falta de líquido o algo por las personas que nos visitan, vamos a estar preparados para todo ese tipo de situación. Colorado Pérez recordó al público que debido a la celebración del Día de Muertos, los panteones permanecerán abiertos desde el 1 de noviembre a las 6 de la mañana hasta el 2 de noviembre a las 18 horas. En las imágenes, Antonio Guillén, informó para Noticias TVT, Flor García.